¡Hey! Muy buenas a todos compañeros y bienvenidos un día más al canal de Fair Evolution aquí a los mandos y hoy gente vamos con otra parte más, otro vídeo más de la guía de leyendas Pokémon Arceus lo estamos aquí jugando en la plataforma de Nintendo Switch y bueno gente pues vamos a continuar con estas tediosas peticiones en el vídeo de hoy gente vamos a ver en la parte anterior si recordáis completamos la petición número 34 nada como el veneno de Kroagung y en este vídeo, en este turno, le toca la partida, la petición número 35 que tengo aquí apuntado, se llama como combate Pachirisu, ¿vale? bien, para completar esta petición el requisito que tenemos que hacer para desbloquearla es haber capturado por primera vez a Pachirisu, ¿vale? y diréis, ¿y cómo capturo yo a Pachirisu? pues muy sencillito, se captura en el Pantanal Karmesí concretamente gente en la zona de la pradera Aleteo, ¿vale? bien, cositas, yo ya lo tengo aquí capturado, ¿vale? ya lo capturé durante la aventura y yo tengo aquí el Pokémon que es Alpha, ¿vale? el Alpha, da igual cual cojáis pero sí que os recomiendo que esté como mínimo nivel 40 más menos, ¿vale? estaría interesante que estuviese más o menos por ese nivel, ¿vale? bien, una vez que ya tenemos al Pachirisu en nuestro poder nos lo equipamos y lo vamos a poner únicamente a él en el equipo, ¿vale? no vamos a meter a ningún otro Pokémon solamente Pachirisu y ahora sí gente nos tenemos que venir aquí dentro estamos en Villa Jubileo para el que no lo sepa en la sede galaxia nos metemos y nos vamos al laboratorio del profesor Lavender, ¿vale? que dice si hay apuntes sobre peticiones que el profesor ha recibido cual quieres leer y aquí como veis tenemos la misión de hoy como combate Pachirisu pues la elegimos dice Pachi de la división de seguridad necesita ayuda con su Pachirisu habla con él y averigua qué quiere ahí está se nos desbloquea la petición 35 como combate Pachirisu activamos la guía, por supuesto y de momento, no gracias no quiero coger ninguna petición más en este vídeo nos basta y nos sobra con esta así que ahora lo que vamos a hacer va a ser salir ya de la sede galaxia y nos vamos a ir al Pantanal Carmesí ¿vale gente? así que nada vamos a viajar rápidamente a la puerta principal ya sabéis con la opción de viaje rápido lo haremos mucho mejor y nos vamos al Pantanal Carmesí ¿vale? nos vamos a ir a la base del Pantanal ¿ok? a donde está el inicio vamos a ver nos venimos por aquí al inicio a ver ahí está y aquí gente como veis ahora habrá aquí un personaje llamado Pachi que está con un Pachirisu ¿vale? así que lo que tenemos que hacer es hablar con él Pachi he estado entrenando muy duro con la Capitana Crispa pero siento que no avanzo nada así que he venido aquí con mi compañero Pachirisu para ver si mejoramos algo pero no tengo ni idea de qué tengo que hacer para que Pachirisu gane he oído que tú eres una de los combates ¿podrías demostrarme cómo combate de verdad un Pachirisu? ahí está dice quiero ver combatir a un Pachirisu y nada más avísame cuando estés listo ¿vale? como veis os pone ahí en la pantalla lleva solo un Pachirisu en tu equipo y muéstrale a Pachi de la división de seguridad cómo combatir junto a él como os he dicho yo ya lo tengo aquí equipado ¿vale? solamente tenéis que venir con Pachirisu equipado así que una vez que ya lo habéis hecho volvemos a hablar con él dice ¿vas a enseñarme cómo combate un buen Pachirisu? ¡qué bien! y dice venga combate contra este Ursaring pues venga mira y aprende vamos enséñame cómo combate contra Ursaring muy bien gente como veis tenemos aquí un combatito ¿vale? contra Pachi vamos a ver si le vencemos porque está al nivel 30 pero ojo porque creo que ese Ursaring conoce Terra Temblor ¿vale? así que hay que andarse con ojo vamos a intentar paralizarlo ya que somos más rápidos perfecto lo paralizamos a ver si ahora no se puede mover vale nos usa ojitos tiernos que eso lo que hace es bajar nuestra ofensiva ok tanto creo que la la ofensiva ofensiva mermada 5 turnos ¿vale? el ataque y el ataque especial nos lo ha bajado ok muy bien pues vamos a ir con Rayo ¿vale? vamos a ir con Rayo ahí está Carantoña vale nos ha hecho bastante pupita ok hay que rezar para que se paralizase vamos a meterle un estilo fuerte ¿vale? vamos a ver no me lo falles ahí está Pachirisu lo deja con nada de vida y ahí está paralizado no se puede mover así que ahora gente lo rematamos con otro bonito Rayo y ahí estamos ¿vale? como veis con un Pachirisu alfa que capturáis en la pradera Leteo os serviría ¿vale? nivel 40 no lo había entrenado ni nada así que ya estaría dice ¡ala! eso es quien habría pensado que un Pachirisu podría con un Ursaring y por si fuera poco no parecía tenerle ningún miedo y estaba encantado de combatir la verdad es que ver lo bien que Pachirisu entendía tus órdenes me ha dado esperanza está claro que los de la división de investigación estáis haciendo un trabajo esencial para todos tenemos que seguir su ejemplo Pachirisu ahí está Pachi y ahí está gente petición 35 completada como combate Pachirisu nos entregan tres vallas cidra y una grava esfuerzo muy bien pues perfecto como veis petición completada gente nada una peleita ¿vale? bastante sencillita no me ha llevado mucho problema como veis lo hemos paralizado hemos contado ahí con un poquito de suerte ¿vale? si no lo conseguís en la primera seguir intentándolo hasta que en alguna de esas pues el Ursaring se paralice o falle un ataque o te use otro ataque ¿vale? y ya estaría así que nada gente vídeo más cortito en la próxima parte haremos la número 36 así que nada espero que os haya gustado de verdad de todo corazón si es así deja tu buen like aquí en el vídeo coméntame qué te ha parecido cualquier cosa queja sugerencia reclamación lo que vosotros queráis ¿vale gente? y no olvidéis de suscribiros activar campanita para no perderos ningún próximo vídeo y ahora sí un servidor se despide y nos vemos en la próxima chao chau chau